En el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, el Consejo Superior Universitario resolvió aprobar la creación del área de coordinación de auditorías internas de calidad con dependencia funcional en la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Planeamiento. Su titular es el doctor Gastón Milanesi. Tomamos esa decisión conjuntamente con los tres directores del área de títulos. El área de personal y biblioteca. Habida cuenta que las certificaciones de calidad están dentro del plan estratégico de la universidad. La coordinadora de esta nueva área es la especialista en gestión de calidad Patricia Juniken. Es un desafío muy interesante que vamos a encarar en el equipo. Este es el equipo. Estoy muy confiada en que lo vamos a lograr. Llegué acá con la ayuda de muchísima gente. Por eso es imposible hacerlo sola, sino que hay que trabajar en equipo. También los títulos que emite la Universidad Nacional del Sur contarán con esta certificación especial, señala la directora de títulos y egresados, Graciela Ovejero. La verdad que esto es un emprendimiento que vamos a ver dentro de un tiempo que era más importante de lo que pensábamos cuando iniciamos este proceso. Y va a ser muy bueno. Sobre todo como trabajadora no docente estoy segura que nos va a impulsar mucho más porque nos va a ayudar a entender muchas más cosas y vamos a poder hacer mucho mejor nuestro trabajo. Pero sobre todo brindar al usuario, que en este caso son los alumnos, los egresados, los graduados, mucha mayor confiabilidad en la Universidad Nacional del Sur que es de la cual se reciben. Nos dieron ya el certificado donde dice que tenemos gestión de calidad en el proceso del sistema administrativo de expedición y entrega de diplomas y nuestros diplomas van a llevar seguramente el logo de Irán, que así lo acredita y eso institucionalmente es muy importante. Desde hace tiempo se vienen llevando a cabo en el ámbito de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur auditorías de esta naturaleza, señala el magíster Víctor Ferracuti. Todo este tiempo nos ha aportado evidencia clara de que estamos en el camino de la mejora continua y nuestros usuarios así lo ven. Uno de los ejemplos es la sala de lectura, que es uno de los servicios más requeridos últimamente en cómo ha ido mejorando. Y bueno, nuestros usuarios dicen que están satisfechos. Eso es una motivación para seguir trabajando en este camino. En la Dirección General de Personal también han sido probadas estas auditorías internas de calidad, señala el contador Mauricio Lecieri. Ya veníamos trabajando de abrir nuestras puertas a nuestros usuarios, nuestros clientes internos, que son todos los empleados de la universidad, docentes y no docentes, y los ex empleados porque están los jubilados que nos vienen a pedir certificados, certificaciones de servicio. Y bueno, la verdad que el abrir nuestras puertas a escuchar los reclamos y las propuestas nos hace mejorar día a día. Las acciones trascienden a los funcionarios. Obviamente que esto tiene como objeto mejorar la calidad y adoptar una política de gobierno corporativo dentro de lo que es la universidad. ¡Gracias!